¡Hola y muy buenos días a todos amigos del canal de Gongor! Hoy os traigo un tutorial de cómo dar un reporte, o una denuncia como queráis llamarlo, a Pup, porque es el juego que yo juego, este tutorial va dedicado solo a Pup, en cualquier tipo de plataforma, eso sí que es cierto, como podéis ver aquí mismo tenéis el Steam, que es de PC, Xbox, PS4 y Stadia. No hay PS5 todavía, ni la nueva Xbox, así que eso es cosa de Pup, que lo tengan que arreglar aquí en la plataforma de soporte. ¡Ahí, esa piedra! Bueno, pues tarde, yo ya voy a pensar aquí. ¡Eh! ¡Detrás tuyo, tío! ¿Qué es esto? ¡Ah, está dentro de la roca! ¡No, no, no vengas! ¡Dentro de la roca! ¡Venga, tío! ¡Espérate, espérate! ¡Venga, un nivel que ni... ¡Ah, esto se puede denunciar como Griffin, como vídeo! ¡Esto sí! ¡Vaya tela, tío! ¡Eh! ¡Eh, la sandía! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Vaya rata de pago! ¡Ah, disparó la piedra para que yo viniera! Vale, ya entiende lo que ha hecho. ¡Madre mía! Pues denunciado, sí, 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 sí. ¿Vale? Y nada, cómo hacerlo a través de PupSupport y a través de Pupsheal, que es una nueva herramienta que han puesto para que colaboremos, pues gente que esté inscrita y tal. Bueno, yo evidentemente, como soy plataforma PS4, os dejaré el link, ¿vale? Que aquí arriba lo podéis ver, PupSupport. Yo elijo PS4. Vale, le doy click. Mira. Bueno, mi tema, antes que nada, es de un usuario que se escondió en una roca y llamaba la atención para que alguien fuera y lo mataran. Y en ese caso, pues fui yo el pringao que cayó en la trampa. Que ahora lo veréis. Pues nada, os voy a clicar aquí, informe expulsiones. ¿Vale? ¿Veis cómo informa a un jugador? Y os aclaro una cosa. Cuando denunciáis en PupSupport, ¿vale? Support. Te dice, bueno, te pide aquí un apodo, ¿vale? El problema que ha habido. Y luego una evidencia. Vídeo captura y, bueno, y los links que terminéis. Pero dime, ¿qué dice? Si bien no compartimos los resultados de la investigación, ni detallamos ninguna acción tomada. ¿Vale? Tú aquí denuncias, pero no sabrás nada. Cero. Cosa que en PupSupport, ¿vale? Aquí. Aquí sí que podrás saber qué ha ocurrido. ¿De acuerdo? Que ahora os explicaré el qué. Puede ser un poco. No sé cómo sea de largo el vídeo, pero bueno. A quien le interese, pues que se lo mire. Que no, pues sorry. Esto va así. Hablando claro. Tiro para atrás. Y para atrás. Vale. Bueno, en la pantalla esta de soporte, yo estoy PS4. Le dais enviar una solicitud. Vamos a darle clic. Elige plataforma. Informa, y evidentemente, PS4, me espero. Correo electrónico, ahora lo pondré. Problema. Pues relacionado a jugabilidad, informes, expulsiones, compras, devoluciones, California. Vale, pues un informe. Uso de legales, apodos de negocio, tenkill, venta, publicidad. Es que no es un tenkill, etcétera, más bien. Voy a ver un momento este. Informe de errores, objeto, problemas, eventos. No. Para mí, un etcétera. Porque es un glitch. Vale. En inglés, cada uno su idioma. Si veo que se hace largo este proceso aquí, lo moveré. Vale. Europa. Región, Europa. Apodo Twitch Congo, soy yo. Vale. Asunto. Bueno. A ver. Espera. Esto es otra vez. Asunto. Jugador aprovecha glitch en roca para matar. Vale. Descripción. Descripción. Y aquí voy a hacer un copiar-pegar. Vale. Y ahora corto el vídeo. Bueno, amigos. Ya he realizado el texto. Os lo leo así rápido. A ver, a ver. Es por ejemplo. El motivo. El jugador tal de Xbox aprovecha un glitch para matar. Llama la atención haciendo disparos sueltos para que venga a mirar y cuando llego allí me encuentro en una moto metida prácticamente entera en una roca. Y es cuando me noquea. Y me remata sin poder hacer nada yo ni mi compañero. Bueno, link del momento, tal. Vale. Link de la del camp, tal. Aquí el tracking de la partida. Vale. Que es el tracking que se puede sacar del PubLockup. Vale. Es una web de estadísticas. Y esta es la partida en concreto que yo hablo. Y cuando digo el tracking, yo le digo tracking, ¿vale? Que es esto. Vale. Tú puedes ver la partida. ¿Vale? Es muy interesante. Muchas veces porque a veces se te esconde un jugador o cualquier cosa. Detalle. Aquí lo podrás encontrar. Es mi hecho ha sido por aquí. Es por ejemplo la moto está aquí. Este es el de el susodicho, ¿no? Veréis. Para que se vea. Yo me acerco y él me mata. Al compañero evidentemente le digo que se vaya porque no puedo hacer nada. ¿Qué pasa? Si tú le das a expectar al jugador que me ha matado. Miradlo, ¿ves? Él se espera, se espera, se espera. Y como ya he visto me ha luteado. Me coge todo. Y entonces cuando se marcha. La moto la intentó coger porque se ha subido. Pero se ve que se quedaría trabada. Y se ha tenido que ir por el mar. O sea, ¿me entendéis, no? Bueno, a lo que vamos. Ya lo tengo todo puesto. Le das. Estoy de acuerdo. Archivos adjuntos. En teoría les he puesto el link. Si me lo piden. Pues se lo pondré. Pero no voy a poner ninguno. Nada, aquí le das a enviar. ¿Vale? Esperamos un momentito. En teoría. Aquí arriba habéis visto. Su solicitud se envió correctamente. ¿Vale? Ya hemos enviado un ticket. A soporte PUP. ¿Vale? Que quede claro. Soporte PUP. Bueno, y después de enviar el ticket. Os llega un correo electrónico. ¿Vale? Solitud de asistencia PUP. Recibido por el jugador. Aprovecha el glitch. ¿Vale? Pues nada. Hola tal. Bienvenido al servicio. Te atenderemos lo antes posible. Bueno, ahí te hablan aquí. Luego dice. Tu request. Número tal. Ha sido actualizado. Con comentarios adicionales. Quiere decir que alguien. ¿Vale? Te ha escrito personalmente. O te ha hecho un copy paste. Algún mail que tienen predefinido. Pues nada. Como podéis ver aquí. Dicen. Hola Twitch Congo. Gracias por contactar. Lamento mucho que te hayas cruzado con este comportamiento. Bla, bla, bla. Dice. Ya hemos introducido muchas autorizaciones. Para detección y castigo de trampas. Bueno. Blum, blum, blum. De cualquier. Aquí. De cualquier manera. No te preocupes. Haré llegar tu reporte a nuestro equipo sin problemas. Nuestro equipo está trabajando todo el tiempo para competir tramposo. No dudes que accionaremos. Bueno. Que tomarán las acciones que se necesiten. Y nada. Ya sabéis. El tema este. Si tenéis algún problema con alguien. Pues nada. El pub lock up. Hacéis alguna captura en un clip de Twitch. O donde fuera. Y lo enviáis a soporte. Y que actúen en consecuencia si pueden. Pues nada. Un saludo a todos. Y os emplazo hasta el próximo tutorial. Y si no estáis suscritos. Ya sabéis. Sea YouTube. Sea Twitch. Se agradece mucho. Bye bye amigos.